Y bueno, en ese momento importante de quiebre económico y social es cuando en un momento me acuerdo que me levanto una mañana y sentí esa impotencia de no poder lograr establecer un equilibrio en lo que yo era con respecto a lo demás, la falta de trabajo, esa impotencia que muchos argentinos lo han sentido. Muchos. Es lo que me da una visión, un pensamiento de querer dar vuelta al mundo con mis manos. Esto no puede ser. Yo quiero cambiar esto y quiero cambiarlo de una forma y no sé cómo hacerlo. Y ese cambio con la acción de las manos y pensar también que de pronto vi el mapa que había, vi en mi mente, el mapa que había visto la noche anterior, se conjugaron todas las cosas y dije, claro, si doy vuelta el mundo con mis manos, hay un cambio. Voy a lograr un cambio, algo voy a hacer. Entonces bajé enseguida, puse el mapa sobre la mesa, lo di vuelta y de pronto vi que Argentina estaba arriba, ya no estaba más abajo, donde está Argentina arriba y en el medio. Nunca se había visto Argentina de esta forma. Nunca. Pero tal vez esto comienza o comenzaría en los colegios, ¿no? Creo que el mapa de Argentina arriba tendría que estar en cada colegio argentino, sea privado, estatal, de cualquier religión. No importa porque esto no es apolítico, no tiene en cuenta ninguna cuestión religiosa.